Tuve una gran depresión, por eso estaba muy triste, de una desilusión No he encontrado más que no vea, y la que llevó a reír, en una rueda y murió Ella es tan bella, y la que cuando me dice, me acerca, quita mi corazón Te quiero y te amo, precioso, expresame, y la que cuando me dice, me acerca, quita mi corazón No se decente, y la cariño, y la rueda del bello, que cuando me dice, me acerca, quita mi corazón Tengo sueños atrevidos, nosotros abusivos, cosas de noche y amor. Tengo sueños atrevidos, nosotros abusivos, cosas de noche y amor. Tengo sueños atrevidos, nosotros abusivos, cosas de noche y amor. Tengo sueños atrevidos, nosotros abusivos, cosas de noche y amor. Tengo sueños atrevidos, nosotros abusivos, cosas de noche y amor. Música 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 Música